Bueno, vamos a comenzar. Hola con todos. Es un gusto estar nuevamente en este octavo programa de Enfoques. Hoy creo que es un programa especial porque vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla. En este caso vamos a hablar desde el punto de vista de los arquitectos respecto a la fotografía de arquitectura. Y nos parecía importantísimo tener este otro punto de vista de cómo los arquitectos ven la fotografía de sus obras y cómo los arquitectos se relacionan con los fotógrafos, con la parte de la difusión de las fotografías. Así que la tarde de hoy vamos a tener dos grandísimos invitados. Tenemos a Mauricio Rocha de México y a Fernando Pérez de Medio Mundo Arquitectos de Sevilla, España. Así que es un placer tenerlos aquí. Bienvenidos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Igualmente. O buenas tardes, perdón. Tardes, noches, días. Vamos a comenzar como todos los otros programas. Les voy a leer una pequeña reseña de cada uno de nuestros invitados. Mauricio Rocha, egresado de la Facultad de Arquitectura, Taller Max Zeto de la UNAM. En 1991 fundó Taller de Arquitectura Mauricio Rocha y desde 2012 socio fundador de Taller Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. A lo largo de casi 30 años de práctica profesional, ha desarrollado proyectos de carácter público y privado de múltiples escalas, alternando su trabajo con la realización de intervenciones de arquitectura efímera en exposiciones de arte, así como de museografía. Ha sido premiado en múltiples ocasiones de forma individual y como firma. En 2013, la Facultad de Arquitectura de la UNAM le otorga a la Cátedra Federico Mariscal el máximo reconocimiento de esta casa de estudios por práctica profesional. En 2014 recibe el reconocimiento de Emerging Voices, que otorga la Arquitectura League de Nueva York, a ocho firmes de arquitectura de América. Y forma parte de los 30 arquitectos finalistas del BCI, Swiss Architectural Award. Ha recibido el primer premio y medalla de oro en dos ocasiones de la Bienal de Arquitectura Mexicana, así como de la Bienal Panamericana de Quito, BAC, y de la Bienal Iberoamericana, BIAO, entre otros reconocimientos nacionales e internacionales. El año pasado, la Academia de Arquitectura de Francia le otorga la medalla de oro, el más alto reconocimiento a la trayectoria profesional. Por último, ha sido becario y jurado para la Comisión de Artes del FONCA, así como de varias instituciones, concursos y bienales. Es jurado vitalicio de la beca Marcelo Zambrano. Desde el 2011 es miembro de la Academia Nacional de Arquitectura. Y desde el 2014 forma parte de la Academia Nacional de Artes. Y nuestro otro invitado, Fernando Pérez, nacido en Uruguay en 1969, director de Medio Mundo Arquitectos y máster en Ciudad y Arquitectura Sostenible por la Universidad de Sevilla. Ha sido profesor de la Facultad de Arquitectura de Montevideo y profesor invitado en diferentes universidades nacionales e internacionales. Integra el grupo de investigación Ciudad, Arquitectura y Patrimonios Contemporáneos de la Universidad de Sevilla. Coordina y dirige proyectos y programas de investigación como atributos urbanos, trazabilidad proyectiva y vacío positivo. Desde Medio Mundo Arquitectos, junto a la arquitecta Marta Pellegrín, han desarrollado obras y proyectos premiados en concursos nacionales e internacionales. Viviendas colectivas, equipamientos sociales, culturales, educativos, centros sanitarios, espacios públicos y ordenaciones urbanas. Así como proyectos de investigación y acción cultural. Desde 2005, desarrollan el proyecto de investigación Vacío Positivo para la transformación de viviendas vacías a través de mecanismos de gestión cooperativa de participación. Durante 2018 y 2019 colaboran en Uruguay con el proyecto cooperativa Dispersa, liderado por la Facultad de Arquitectura en convenio con la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. A través del cual está en marcha la primera experiencia piloto de rehabilitación de distintos inmuebles vacíos en el casco histórico de la ciudad, mediante procesos cooperativos. Pues bueno, la verdad es que una vez más, la verdad es un placer tenerlos aquí y bueno, sin más vamos a comenzar esta charla y lo que yo les voy a plantear desde un inicio es, ¿qué es lo que un arquitecto busca en las fotografías de sus obras? Así que voy a comenzar contigo, Mauricio. Muy bien. Bueno, o sea, la fotografía es una representación finalmente que documenta la experiencia arquitectónica y es muy importante entender qué tipo de arquitectura hace el estudio, qué es lo que hacemos nosotros y desde ahí entender de qué manera se puede registrar esa documentación. Por lo tanto, la fotografía no es cualquier cosa, es un medio para transmitir, por supuesto, la experiencia y la sensibilidad del fotógrafo es fundamental. Escoger al fotógrafo que debería acercarse a una mirada especial es importante porque puede haber muchos fotógrafos que tengan en su disciplina, en su oficio, por los lentes que manejan técnicamente la oportunidad de representar formalmente la arquitectura de la mejor manera. Pero si entendemos que el fotógrafo como el arquitecto, como cualquier artista que trabaja en su mundo interior, lo que se intenta es captar una mirada particular de qué se siente sobre esa arquitectura y lo que se vive en ella a lo largo del día y de la noche. Y por esa razón creo que es fundamental entender la fotografía no como la que representa el volumen y la parte gráfica plana, gráfica de la arquitectura, sino la que podría representar en una suma de fotografías, pues una experiencia, una experiencia que no tienes al estar ahí, pero que te permite acercarte a una doble sensibilidad, la del arquitecto, pero también, por supuesto, la del propio fotógrafo. Perfecto. Ahora paso la palabra a ti, Fernando. Bien. Mira, creo que quizás para complementar hay una cosa con la que me quedaría, que es como la mirada, la parte subjetiva. Yo creo que lo comentaba también. Hemos pasado como por dos situaciones frente a la fotografía. Al principio creo que le demandábamos al fotógrafo que contáramos lo que nosotros queríamos ver, que nos enseñara lo que nosotros habíamos pensado y ahora cada vez más nos interesa más que nos devuelva una mirada que sea de otra. O sea, en el sentido de entender que la arquitectura una vez que uno lo hace también, al final es un soporte de experiencias y de miradas subjetivas y la primer subjetividad que se puede llegar a desarrollar es cuando aparece el fotógrafo, si no tiene los usuarios todavía, el fotógrafo que te devuelve una mirada distinta. Entonces, quizás la parte más compleja de esto, y en eso exige como una complejidad con este instrumento y con el mediador, que en este caso es el fotógrafo, de poder extraer la parte subjetiva de esa mirada que se podía entender como objetual. Es como desobjetivar la arquitectura para poderla subjetivar. Y lo primero es el fotógrafo. Una cosa que me parece súper interesante, que los dos hablan de que de alguna forma están tratando de buscar una mirada específica por parte del fotógrafo que logre tener una compatibilidad con lo que la arquitectura o la firma están tratando de buscar. Yo te pregunto, Mauricio, que he visto que has trabajado con muchos fotógrafos, ¿cómo es esa selección de a qué fotógrafo escoger? Si ha sido una experiencia como de varios años de probar, o ciertos proyectos se identifican con más con cierto estilo de fotógrafos. Cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia respecto a esto. Bueno, a lo largo de ya más de 20 años, más de 25 años de estar en este ir y venir y tener que escoger a un fotógrafo, claro que la decisión de a quién, en qué momento, en qué proyecto y en qué circunstancia es importante. Yo viví en un mundo de fotografía, mi madre es fotógrafa y entiendo lo que significa fotografiar con diferentes temas, porque la arquitectura es una de ellas, como el paisaje, como el retrato, etcétera, etcétera. Y dentro de eso, pues obviamente tengo muchos amigos o cercanos que hacen fotografía en esa medida o que combinan un punto con el otro. A mí me interesan mucho justamente estos fotógrafos que no son solo de arquitectura, sino que tienen su trabajo personal, también en otros lugares, porque para mí su fotografía de arquitectura debe ser personal. Y de principio, y si el tiempo lo permite, que eso es otro tema de un reto personal, es que cada vez que implica fotografiar un edificio que terminamos, me encanta acompañar al fotógrafo, porque es un ritual, es una posibilidad de compartir, de dar libertad, de soltar, pero al mismo tiempo de poder también hacer comentarios de cosas que me interesan, etcétera. Y en esa medida, pues con cada fotógrafo hay una relación muy diferente. Yo trabajé mucho con Luis Borgoa, que es una gente más de mi generación, que también tiene un trabajo de retrato y otros elementos, lo conocí finalmente en un taller de los lunes, que yo también hice fotografía, ahí lo conocí. Y hice mucha fotografía a diferentes arquitectos de México, pero conmigo había una relación que se iba más allá de eso. Pero de esa misma manera, con Sandra Pérez Nieto, que ahora está en España, pero cuando viene a México, ella también tiene un trabajo muy fuerte fuera de la arquitectura, y dialogamos mucho. Rafael Gambo es un gran fotógrafo en todos los sentidos. Él es más solitario, le gusta estar solo, de vez en cuando hemos hecho cosas juntos. Jaime Navarro, que también hace fotografía y también contempla en varios lugares del mundo. Unis Luque, que es un parte documental, es fundamental, y que en ese sentido también, dice, ah, pues este proyecto es ideal para Unis Luque, o este es para Rafael Gambo, o este me gustaría que lo fotografieran los dos. Y muchas veces he pensado también en invitar a mis amigos fotógrafos que retratan gente, a que hagan fotos de las obras para el libro, uno de los libros que quiero hacer de mi trabajo. Me interesa mucho uno que haya fotografía de gente que no hace fotografía de arquitectura, pero que retrate la vida dentro de la espacialidad. Entonces, hay una curaduría, sin la menor duda, en cómo colaborar con cada uno de estos fotógrafos. Perfecto. Fernando, cuéntame un poco tu experiencia con los fotógrafos. ¿Y tú también vas a las sesiones fotográficas? ¿Para ti es importante o no? ¿Cómo has trabajado? Mira, hay dos aspectos. Hay el... A ver, por un lado, con algún fotógrafo amigo, Jorge Seregui, sí hemos recorrido alguna de las obras juntos. Y, por ejemplo, ir con Fernando, a Fernando Alda, él ha ido a las obras por su cuenta y nos ha traído su relato. Y la verdad que, por lo que decía hoy, al principio estábamos como muy obsesionados por que la foto demostrase lo que queríamos contar nosotros. Pero luego vimos que era mejor que nos devolvieran las propias miradas. O sea, porque al final no teníamos una sumatoria de fotos, lo teníamos como una narración hecha por alguien. Evidentemente, siempre eso partía de una conversación, siempre partía de... siempre parte de contar cuáles fueron las... y de conversar acerca de cuáles fueron las inquietudes que tuvimos y para nosotros cuáles son los valores y que, evidentemente, necesitaríamos por una otra serie de razones que no son simplemente, digamos, quizá más holísticas de la fotografía, sino por su instrumentalidad en cuanto a divulgación y también registro. Porque ahora estaríamos hablando como de una doble dimensión de la fotografía, la fotografía como documento en sí mismo, como un registro que queda depositado, como una especie de inmortalidad de un estado, en este caso, del escenario de la arquitectura, pero otra con un valor comunicativo y de divulgación que básicamente lo que pretende tirar es un mensaje. Entonces, si bien, como te digo, al principio hablábamos mucho y llenaba mucho la cosa y corregíamos puntos de vista y nos daban algunos contactos y mejor de otra manera, después nos dimos cuenta que se enriquecía mucho más la obra cuando la obra nos sorprendía a través de la mirada de los demás. Aún así, a punto, siempre había como una pequeña listita de no se te vaya a olvidar hacerle tal lado que es lo que más hemos pensado en el planeta. Pero quiero decir, pero sí nos interesaba como esa parte de, por ejemplo, Fernando, en la obra nuestra de la Facultad de Granada, que hizo un seguimiento mayor, fue durante el proceso de obra. O sea, tiene fotos muy buenas de la obra descarnada, del proceso ese de transformación entre artesanal e industrial de unos espacios que hablaban de una manera y una vez terminados hablan de otra y una vez ocupados y alterados por el uso hablan de una tercera y esos reportajes simplemente fue en dos o tres instancias. Y nos devolvió, y así mismo creo que se devolvió también él, así mismo un montón de experiencias y de miradas sobre el hecho arquitectónico mucho más rico que el instante ese congelado y de transmisión mística, sino que también de alguna manera había una hermandad en el tiempo del crecimiento de un bicho al cual se iba conformando y que el registro de la foto lo ayudaba a transmitir. Con eso lo que te quiero decir es que hemos pasado de ser muy pesados a dejarnos sorprender de alguna manera. Sí, yo me imagino que eso también es parte no solo de la madurez y de la trayectoria como arquitecto, sino también incluso en los fotógrafos pasa lo mismo, ¿no? En algún momento ya cada cual como fotógrafo va teniendo una forma de narrar esa obra. Y Mauricio, quería preguntarte una cosa. ¿Cuál es el mejor momento para fotografiar la obra? Justamente he visto también muchos proyectos en los que sí has podido hacer el proceso de obra. Muchas veces se critica que a veces las obras se las fotografía el momento que están a punto recién de ser habitados, a veces incluso hasta sin muebles en algunos casos, y que a veces el valor de una obra está en cómo permanece en el tiempo, ¿no? Entonces tú has tenido experiencias de volver a fotografiar obras después de 10, de 20 años, y tú visitas esas obras nuevamente. Porque también nos ha pasado que para algunos arquitectos el momento de hacer la sesión fotográfica, muchas veces a veces la última vez, por ejemplo, en casas privadas, que a veces tienen la posibilidad de ver esa obra y tal vez de sentirla y recorrerla sin presión. Para ti, cuéntame, ¿cuál es ese momento de que deberían fotografiarse las obras? Sí, y además tiene que ver con un conflicto que comparto sobre mi duda cuando quería ser arquitecto, porque dudé entre cine, fotografía, arte, y en la arquitectura siempre había un miedo a que la arquitectura fuera este arte que el burgués no se animó a ser arquitecto y entonces entra en el sistema económico natural, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque generalmente la manera de presentar una casa desde la manera más burguesa posible es una casa con dinero o un edificio con dinero donde tú controlaste todo el diseño interior, compraste todos los muebles de diseño, todo está perfecto en su lugar, tomas la fotografía y es el momento perfecto, el mejor momento, y después de eso, fuera del control del arquitecto, empiezan los riesgos y la posibilidad de que eso se desmorone. A mí no me gusta, no me gustaría o no me interesa que mi arquitectura llegue a esa situación. Para mí es fundamental entender que la arquitectura, incluso más allá de cada pieza, de cada obra, tiene que ver con un proceso, procesos constantes, todo el tiempo, desde cómo la pensamos, en cómo se construye, en momentos muy bellos, de cómo, qué sucede en medio de la obra, cuando está la mitad del proceso, movimientos de tierra, transformaciones, piedras sueltas en el pavimento, cosas que son aprendizajes y que son parte de la arquitectura, son parte de la vida de ese proceso. Luego viene, obviamente, un momento donde la obra se termina, pero luego, como dices, es cómo se habita, cómo se vive, a veces con accidentes, a veces sorpresas atractivas, y todo aquello hace que el organismo viva y sea vivo, y tiene que ver también con lo que le puede dar fuerza por lo que luchamos como arquitectos, que es que siempre el proceso sea más importante que cualquier obra. La obra es un pretexto. La suma de las fotografías que puedas enseñar de una obra, hablando de fotografía, tendría que ver con la suma de los procesos, por lo tanto, no necesariamente ese día inmaculado de la inauguración. Tiene que ver con los momentos que reflejen de mejor manera la potencia del lugar, del contexto, de la cultura, de la tectónica, de todas las relaciones que pensamos cuando hacemos arquitectura. Y eso puede acabar en un pequeño detalle de un rincón, o puede terminar en una foto aérea, o puede terminar en una foto desde lejos. En fin, las escalas de las fotografías también varían mucho, y por supuesto, la edición de las mismas, porque todos sabemos que se fotografía dos veces en la vida. Cuando aprietas el gatillo y después cuando seleccionas el contacto. Y esas dos maneras de seleccionar terminan. Al final, un documento que te habla de algo que es importante. Comentaba antes de las cámaras algo para mí fundamental. Como hablo de esta casa perfecta, que se fotografía toda controlada, es un poco también mi miedo a la arquitectura genérica, la arquitectura que es muy bella, bonita, pero genérica, plana, sin mensaje personal. No es que la critique, simplemente me alejo de esa posibilidad, y por lo tanto también me alejo de los fotógrafos genéricos que buscan ese momento. Por lo tanto, a mí me interesan fotógrafos que también le dediquen el tiempo, que puedan tener la aventura de estar desde el comienzo de la obra con nosotros, y que al final de cuentas también podamos con ellos fotografiarla, viviéndola, y qué sucede después de ella. Todo esto es un proceso largo, obviamente hay que estar haciéndolo, hay que invitar a tu fotógrafo a que vaya tiempo después a fotografiar, si lo hemos hecho, hay que seguir haciéndolo, hay que darle importancia a eso, porque es una manera de construir un manifiesto de la importancia, de que lo que construyes es un espacio para habitar y para vivir una experiencia. Y yo respecto a eso, la verdad que coincido plenamente y quería hacer referencia a dos cuestiones. Nosotros tenemos un artículo que se llama por ahí Arquitectura en Tránsito, y hablamos justamente de la arquitectura como un proceso, como un fenómeno en tránsito cuyo sentido es la dinámica, cuyo sentido es el cambio, es la mutación, y que decíamos justamente que el momento más muerto de la arquitectura, quizá más inerte y con menos sentido, es ese momento en el que en un proceso normal se pasa de la obra que se le entrega la llave a quien la vaya a usar. En ese momento que es cuando le hacemos la foto, que parece que nos retiramos los profesionales, nos encanta porque es el momento ese como de tensión, cuando te dejan el plato, ¿no? El plato servido en la mesa, inmaculado, perfecto, pero lo bonito que fue todo el proceso con lo cual ese plato se elaboró, y lo increíble que va a ser comérselo, y disfrutar comiendo en el rito de compartir aquella infraestructura para el goce que puede llegar a ser ese plato. Lo menos importante quizá, y capaz que lo doy para vosotros en ese sentido, es quizá el hecho ese inmaculado del plato puesto ahí en la mesa antes de que le entremos. Lo mejor es desde que salió la materia prima, pasó por la idea del chef, alguien te lo presentó, te lo montó, te lo dejó, y luego tú lo disfrutaste. El momento ese, de paso, quizás es el menos inerte. Le decíamos justamente arquitectura en tránsito porque entendíamos que ese punto debería ser ese. Y a partir de ahí, trabajamos en un proyecto nuestro de investigación interna, como de retroalimentación, que se llama Biografiarc, que es un poco el proceso, es un gran árbol, de cómo se van los distintos agentes y los distintos cambios que la arquitectura va sufriendo por incorporación de agentes. A tal punto que luego, de la obra acabada, tenemos unos registros en vídeos de entrevistas a la gente, a los usuarios de las viviendas sobre todo, o las transformaciones que, por ejemplo, han tenido un teatro que hicimos por ahí, por un pueblo de Cádiz, cuya zona administrativa terminó siendo una radio popular y luego lo que iba a ser un proseño para una determinada cosa se transformó porque se hicieron carnavales. Y de repente tenemos una serie de fotos, en este caso hecha por Jorge Yeregui, de la gente invadiendo el lugar con un uso que no era el esperado. Y de pronto está muy bien porque hay miles de edificios en un solo edificio y es a través de la mutación que estos sufren por la luz, por el paso del tiempo y en el material, pero sobre todo por cómo se les apropia el personal. Entonces, de repente, un teatro pasa a ser una radio. Hombre, ya tenemos dos edificios en uno, pero también puede ser una escuela de danza. Tres. Y ahora es el lugar donde se sortean las arras que le decían, que es como una tradición que hay, que la querían hacer en el vestíbulo de aquel lugar. Y de repente aquel sitio pasó de ser el lugar enchaquetado del gran teatro a ser un lugar que podía haber sido un centro cívico cualquiera. Cuatro edificios en uno. Esas sumatorias de... No tenemos registros profesionales de todas, lo digo la verdad. Pero sí tenemos ese seguimiento. Entonces, digo, en este sentido, el valor documental de seguimiento de la fotografía en ese caso sería genial. Pero volviendo al trabajo que deciden ustedes, yo creo que estamos hablando tanto Mauricio como yo de la necesidad de entender la fotografía y el fotógrafo como una especie de compañero de viaje para ayudarnos a leer y a documentar un relato de algo mucho más rico que simplemente la composición, la comparación del render con respecto de la foto final. Sabes que, bueno, están empezando a llegar bastantes preguntas, sobre todo por el Instagram y también por el Facebook. Ya vamos a ir haciéndoles de acuerdo un poco al tema. Topaste un tema que me llamó la atención, Fernando, y te lo voy a preguntar a ti, Mauricio. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el video? ¿Y qué es lo que encuentras en la fotografía que no encuentras en el video? ¿Y qué sientes que puede pasar en el futuro respecto a lo que quieren los fotógrafos transmitir en las, ya sea en las fotografías o en los videos? ¿Me lo preguntas a mí? No, a Mauricio. Después vuelvo a ti. Bueno, incluso cuando tienes que decidir quién haga un video de tu trabajo. Yo no he hecho mucho, pero me interesa el tema. Sobre todo porque el video puede también reflejar de alguna manera todo lo que sucede. Pero también me acordé, apenas platicabas de esto, me acordé de mis amigos cineastas cuando empezaban a estudiar cine y lo único que querían hacer era un dolly, aprovechar los aparatitos, las grúas, las cosas para ir de acá para allá. Y curiosamente, bueno, yo soy un amante de Andrei Tarkovsky, por ejemplo, Kurosawa, todo este cine donde la fotografía puede ser, o el video puede ser más el movimiento de lo que pasa en la realidad que lo que pasa en la cámara, o lo que pasa en la grúa que lleva la cámara. Es decir, tener el riesgo de hablar del silencio, tener el riesgo de que el video lo que capta es el movimiento de la sombra o que lleva con mayor sentido, como en las obras de Tarkovsky, el movimiento del viento en el... O sea, la cámara está fija, pero lo que se mueve son los... La vegetación que mueve el viento, pero eso lo puede comunicar y lo puede transmitir un video. Y para ello, lo que más que necesitar una infraestructura pesada para hacer una superproducción, lo que se requiere es el talento y la fuerza para hablar de la casi nada, para poder hablar de lo insignificante, de lo en teoría superfluo, pero que al final es lo que hace contundente y fuerte la experiencia de un espacio. Entonces, el video es un reto importante, pero es un reto que también atrae a ciertos riesgos que tienen que ver con jugar con lo ínfimo. Es decir, creo que la arquitectura, lo he dicho toda mi vida y lo vuelvo a decir, hay que tener el riesgo de pasar desapercibido. Por lo tanto, muchas veces ni la fachada ni el arquitectura en su principio debería de llamar tanto la atención. La secuencia, la experiencia, lo que sucede, lo que al final te sucede a ti mismo, eso es lo importante. O sea, es decir, perdón que me extiendo, pero cuando yo fui a ver el Kimball de Louis Kahn, después de haberlo leído mucho, pensado mucho, porque me atrae mucho, por supuesto, Louis Kahn, tuve una decepción de 15 minutos. Pensé que era toda una intelectualización y que la obra no valía la pena. Después de 15 minutos y de caminar la obra, yo estaba casi llorando. Estaba la tensión espacial, la gravedad, la luz, lo que sucede más allá de la fotografía, lo que sucede más allá de la primera vista, es lo que te conmueve. Entonces, la pregunta es, ¿cómo el video o la fotografía pueden captar esa condición? Que esa es la, que es verdaderamente fuerte, ¿no? Pero y tú, me imagino que me dices que, por lo general, haces mucha más fotografía que video. Esto es por un tema de la difusión arquitectónica a nivel, o sea, ¿qué es lo que tiene la fotografía que no tiene el video? ¿Y qué es lo que te interesa más? No, yo creo que hay una necesidad de incursionar en el video. Digamos que la fotografía cada vez es más difícil, digo, es más rápida, más cercana, en lo que yo hago, por lo menos. Y luego, si invitas a alguien a hacer un video o una fotografía, también voy conociendo gente que me gusta lo que está haciendo un video, y me gustaría invitarla, ¿no? A hacer algo en cada edificio de los que hacemos. Sin duda, yo no creo que, no es ni menor ni mejor, tienen que ser las dos. Creo que las obras o los espacios que hacemos ameritan tener una documentación que pasa desde la fotografía fija hasta el video. Pero sí es importante seleccionar quién hace quién. Y puede ser el mismo autor, el mismo artista que haga las dos, o no, o te gusta el video de uno y la fotografía del otro. Lo importante es que al final se pueda transmitir la situación. Yo creo que hay una... Bueno, quizás se pueda comparar porque sí parten de una misma situación que es ver cómo la luz incide sobre un espacio, solamente que uno lo capta a lo largo del tiempo y el otro lo congela. Pero, digo, en ese sentido deberían ser dos lenguajes totalmente distintos. Es como que me digas qué diferencia hay entre un croquis y un render. Al final son dos herramientas que deben ser distintas y complementarias, como la maqueta física y lo otro. O sea, es el código y la disposición a la comunicación que tiene un instrumento u otro. Pasa en el arte, ¿no? O sea, cuando hemos pasado del arte estático contemplativo al arte participado, pasando antes incluso por el video, hay un tema de involucramiento. La fotografía y la pintura, más o menos abstracta, te mandan un mensaje y el tiempo lo tienes que disponer tú sobre ese mensaje en función de qué grado de profundidad quieras entablar o te merezca la atención lo que te estás contando. Es decir, te puedes pasar horas frente a un cuadro repreguntándole al cuadro muchas cosas, pero sin embargo un video te pone el tiempo el video. Entonces, la decisión mía de girar en torno a una maqueta es mía y yo pongo el tiempo en torno al objeto estático y miro más el detalle o lo dejo de mirar. ¿Me voy más hacia un ángulo o no? Entonces la composición, el hecho objetual, te predispone de una forma distinta en la conversación. Sin embargo, un video, estamos todos hartos de ir a museos, no supongo, y cuando entras en la típica cortina, es decir, a ver, a qué hora salgo de aquí o en cuánto tiempo. Y entonces, porque el problema es que el tiempo te lo pone otro. Y entonces viene un segundo mensaje, que es la utilización o no de para qué estamos usando uno de esos medios. Y creo que ahí hay un tema de la posible banalización de una y otra, de uno de los recursos de la fotografía, como una simple instantánea, que me parece bien, para estar comunicando y mandando información rápidamente y existir en este planeta hoy por hoy. O el video para contar historias fáciles de consumir, como si fueran un videoclip, cuando en realidad pueden llegar a ser realmente instrumentos muy... Yo me voy por el bucle. El otro día hice una foto de una obra que estamos haciendo nosotros, de una vivienda, que estuve un rato haciendo un video, a través de la ventana de uno de los dormitorios, viendo hacia un patio de una vecina, simplemente se estaban moviendo unas sábanas. Lo que cambiaba el lugar, captando el movimiento de una sábana de la vecina que estaba en un patio posterior, de repente ese paisaje momentáneo, la foto te lo puede dar, pero ese tiempo, ese viento, esa brisa, ese cambio de luces, de repente es un elemento vivo. Ahora, ¿qué postproducción puede llegar a tener eso? Para que sea un documento fantástico de consumo o de... No, simplemente quizás tenga la bondad de poder transmitir una experiencia temporal a través de ese instrumento. Ergo, son para mí cosas totalmente distintas. Creo que son instrumentos potentes, cada uno en su distinción, y creo que debería profundizar, y creo que también lo hablamos fuera de cámaras, que cada uno de esos instrumentos debería profundizar en su potencial real. La fotografía debería cargar, intentar cargar más en esa personalidad que desea Mauricio, en poder contar a través de esos movimientos estáticos, de esas instantáneas, mucho más cosas tendientes a lo subjetivo, pero que está ahí. Y el video creo que, claro, evidentemente el hecho de utilizar el tiempo te permite, y el movimiento te permite generar, transmitir otra serie de sensaciones que no se la podemos pedir a la fotografía, ni viceversa. Una de las cosas como interesantes que va saliendo a lo largo de todos estos programas, es que, sobre todo en Latinoamérica, hemos tenido, creo que, muy poca posibilidad de reflexionar, respecto a la fotografía de arquitectura, y un poco esa es la intención de estos programas. Teniendo en cuenta, que la fotografía de arquitectura ha empezado a tener un protagonismo, y una importancia para los despachos, para los arquitectos, para la difusión arquitectónica, ahorita con la explosión de las plataformas digitales. Entonces, también creo que es súper necesario empezar a ser conscientes de ese poder que tiene la fotografía, pero también un poco de la educación visual que tienen que tener todos los involucrados en este mundo de la difusión arquitectónica. Los arquitectos, los fotógrafos, y bueno, los editores de revistas, de plataformas, e incluso los consumidores, porque a mí hay una cosa que me ha gustado muchísimo, lo que tú has dicho, Mauricio, que es tratar de buscar que se pueda ver la experiencia, de captar a ratos lo inmaterial, y ese es un poco el reto de los fotógrafos, porque también siento que también la fotografía de arquitectura, al haber tanta cantidad, también se ha masificado y hasta cierto punto se ha homogenizado, entonces es difícil encontrar qué fotógrafos o qué los despachos, por ejemplo, quieren transmitir a través de su obra. Entonces, te voy a preguntar, puedes responder a algunas de estas cosas, he hablado de muchas cosas, pero me quedaba un tema pendiente antes de irme. ¿Tú, Mauricio, tomas fotos cuando vas a tus obras? Sí, de hecho, en lo que decía Fernando y lo que estás diciendo tú, me pensé en varias cosas que te van con tu pregunta. A ver, yo tomo mucho foto, yo tengo mi propio incluso trabajo personal como fotógrafo, de hecho, en algún momento cuando era estudiante de arquitectura exponía como fotógrafo y la gente pensaba que me ve por ese camino, me gusta mucho, pero finalmente al tomar la parte de arquitectura y asumiendo que las líneas interdisciplinarias se rompen, para mí la fotografía siempre ha sido fundamental, siempre cargo conmigo una cámara laica y tomo mis propias fotos y creo que en el Instagram que es como un medio, es una bitácora, para mí, es un lugar de reflexión de mis viajes o de las construcciones, de sus procesos y de la propia obra. Obviamente que quería yo transmitirle a la gente esto, de hecho, hay unas fotos que yo les llamo topografías urbanas que tienen que ver con accidentes en la calle, etcétera. ¿Qué es lo que ve uno? Como una cosa didáctica, yo ya no doy clases en la universidad, pero entonces, ¿cómo de alguna manera puedes transmitir de una u otra manera dónde está la mirada? Lo que me ha llamado la atención a lo largo de todo eso y tiene que ver con justo cuando tienes que tomar decisiones de tomar ese momento donde se mueve una cortina y el viento y el sol y eso tanto en video como en fotografía, que son súper importantes y que son momentos que hablan de esa espacialidad y de ese lugar. En mi caso en particular cuando he tomado esas fotografías, son fotos que yo, que me llenan mucho y que no son tan iconográficas como otras. Cuando tomo una foto iconográfica, de repente, tiene 5.000 likes, ¿no? Y por otro lado, tomo esta de la ventana como la que describía Fernando y tengo 300 likes, ¿no? Entre los 300 likes está el Chivo, este fotógrafo que ganó 3 Óscares en cine, que es mi amigo y que me pone qué buena foto o Damien Ortega que es un gran artista también en México. O sea, es decir, resulta que le gusta poca gente, pero a gente educada y a gente que ese tipo de cosas le llaman la atención y le interesan. Entonces la pregunta es ¿para qué? ¿Para quién o para qué fotografías? ¿Para tener likes? ¿Para ser famoso? ¿Para que tengas cada vez más followers? ¿O en realidad lo que tienes que hacer es una bitácora de contenidos importante para el que la pueda revisar? Es una parte dinámica fundamental a través del tema de los procesos. ¿Cómo podemos compartir conocimiento a partir de esa serie de contactos? Yo veo el Instagram como una serie de contactos fotográficos donde al final de cuentas todos ellos expresan una manera de mirar y una manera de pensar. Por lo tanto, la conclusión es no importan las fotos iconográficas, no importa un videoclip, no importan las que le gustan a todo el mundo. Lo que tenemos que hacer es una arquitectura y una mirada de la arquitectura por lo menos en lo que nosotros representamos como ese laboratorio que es ir, mirar y pensar por qué hago las cosas y por qué utilizo estos materiales y por qué pienso en la iluminación o por qué pienso en el viento y que eso lo pueda reflejar esta bitácora muy importante. Y si eso te hace con menos followers o con menos likes, no es importante, no es importante. Lo importante no tiene que ver con eso ni con esta idea ni del videoclip ni de la foto espectacular. Tiene que ver con construir conocimiento y poder compartir ideas y pensamiento que entre todos nos ayude a entender la vida de otra manera. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí, ahí hay una historia que creo que tiene el riesgo que se está teniendo. Por un lado, por suerte, tenemos los medios como para poder registrar cada instante de la vida. El problema es que con qué objetivos se está haciendo. Hay una diferencia que incluso lo que está comentando Mauricio que puede llegar a ser en Instagram o las plataformas en las que uno puede llegar a recorrer el trazado del perfil de una persona y entender quizá algo más a través de esa sumatoria de información en contraposición con el famoso Pinterest. O sea, cuántos tableros de gente hay de cachitos dislocados de fragmentos del mundo de pequeños suelos que se encuentran con no sé qué, la cocina de fulano, con el no sé qué de mengano y hay como una desestructuración o como una descontextualización de la información que se transforma en un consumo sin sentido. O sin sentido o por lo pronto sin criterio más que sin sentido. Habrá un sentido nuevo a través de ese sin criterio, de ese descriterio. Pero quiero decir que lo que creo que capaz que está diciendo Mauricio y a mí creo que me sigue interesando es que tiene que haber un hilo que cosa toda esa información desfragmentada y en ese sentido el reportaje fotográfico, la foto aislada es la que lo construye. La acumulación pesada de la trayectoria de una persona profesional o no es la que puede llegar a contar la narración. No es lo mismo estamos aprendiendo de referencias y no la critico y nosotros dando clases también las usamos pero no es lo mismo ver la foto aislada de no sé qué detalle de una ventana o de no sé qué color a entender la obra completa. No se trata de copiar la escalera de Mauricio de la casa de no sé qué que también estará muy bien sino entender en qué contexto se hace aquello y cómo se toma las decisiones para llegar a eso. Lo digo como profesionales como profesionales como instrumento profesional pero también como el del consumidor o sea uno el usuario un cliente una persona para la cual trabajamos te aparece con un batallón de ideas fragmentadas y entonces nosotros ahí empezamos a intentar rescatar qué de aquello lo acaba de consumir porque se lo han pasado en el último Instagram o en el último Pinterest y qué de aquello comporta realmente algo que le es importante en su vida que lo representa o con lo cual se puede sentir identificado y es más y con lo cual puede llegar a convivir y hacer y hacer una y hacer una entidad común ¿no? como familia como persona como empresario como fuera y cuál es simplemente el responder ante un tic que se está consumiendo mucho entonces ahí hay un tema que creo que desde las academias pero también desde los propios divulgadores hay que estar hay que estar pensando lo decíamos y también a la fotografía sobre todo los arquitectos creo que nos formamos desde la fotografía ¿no? y posiblemente hayamos sufrido como la dictadura de la imagen sobre todo en quienes estamos en Latinoamérica y en el sur en Uruguay yo las ideas que nos venían venían de Europa y de Estados Unidos pero esa arquitectura nunca la tocábamos nos llegaban por libros y si encima no tenías una buena biblioteca te llegaba la fotocopia en blanco y negro de una foto y cuando la veías reproducías como como lo más cercano a la realidad era aquella foto luego de haberse estudiado las plantas y las geometrías o sea era como una deducción muy objetual muy cartesiana de llegar a la arquitectura cuando de repente empiezas a construir o tienes la posibilidad de viajar y entender pasan otras cosas entonces cuánto cuánta no voy a decir culpa pero cuánta responsabilidad o cuánta incidencia evidentemente tienen los medios los medios con los cuales comunicamos en nuestra formación yo creo que la tiene toda o sea quienes estudiamos en base a determinados libros de determinadas editoriales y determinadas fotografías tenemos un background que nos sale prácticamente solo vencer eso o trascenderlo ha sido muy lleva mucho tiempo ¿no? en Uruguay tenemos una experiencia que creo que la conocerán que es fantástica que es que todas las generaciones las promociones todos los años viajan alrededor del mundo unos nueve meses viajando los 250 alumnos de una promoción y al principio nosotros íbamos a sacar la foto a sacar la foto que estaba en el libro cuando llegamos y de repente descubriamos que aquello era mucho más rico y mucho más feo y con mucho más errores pero que lo hacían más normal ¿no? menos modelo menos modélico a un montón de edificios pero nos llevó tiempo ¿eh? o sea nos llevó varios varias yo digo semanas por lo menos de entender que estaba mucho más en la experiencia que en ir a sacar la primera foto que emulaba la que habíamos visto en las publicaciones que eran las que habíamos entendido que valía por lo cual la arquitectura valía entonces la fotografía es un medio de comunicación pero es un medio de comunicación tan potente que en realidad según cómo se fotografía cómo se edite cómo se elija esa fotografía está demostrando una manera de pensar cómo enseñamos la arquitectura es también cómo la estamos pensando es decir no es casual que estemos hablando incluso también ahora de los procesos y nosotros con la inclusión de la gente digo ha sido toda la cultura la que ha evolucionado desde un arte objetual a un arte procesual estamos hoy ante unos fenómenos que son mucho mucho más complejos y mucho menos estáticos que aquella que aquella composición equilibrada de la fotografía que también nos sigue emocionando pero también entonces también se muestra estamos ahora bastante creo que hasta el hartazgo llegaremos a llenar o sea una cosa es llenar de gente las fotos para entender la vida y otra cosa es porque ahora se lleva a ponerle gente a las fotos hay como un paso entonces yo me alegro de que sea así porque creo que estamos al final nos va quedando de que nuestro trabajo es la conformación de espacio es geometría y es material pero el sentido de esa geometría y esa materialidad es otro es la vitalidad es la experiencia es la transformación es el intercambio es el crecimiento cultural de alguna manera en el cual nosotros hemos contribuido con aquella realización entonces si nosotros a través de los reportajes fotográficos o videográficos lográsemos contar eso sería increíble justo una de las cosas que se trató en el conversatorio anterior que dicho sea paso si no lo han visto está en YouTube en el canal de BQB hablábamos sobre libro y con con un diseñador justo mexicano y con un experto en un editor de fotolibros de España de fotoarte entonces hablábamos mucho del tema de la narrativa visual o sea que estamos en un mundo que está infestado de imágenes pero no hay nadie que nos ha enseñado a leer las imágenes ni a construir relaciones entre las imágenes ni a construir narrativas que es un poco lo que yo entiendo que ustedes buscan también a través de los arquitectos de los fotógrafos de los reportajes fotográficos entonces a mí sí me parece vital que se empiece a hablar de estos temas también a nivel de academia o sea creo que un estudiante de arquitectura debería también estudiar temas de narrativa visual ¿no? de semiótica donde porque a la final después de esos tienen que comunicar su arquitectura entonces yo te quiero preguntar dos cosas Mauricio una ¿cómo es tu proceso de edición de las fotos? y si hay una relación con el fotógrafo están en contacto directo opinan muchas personas de tu despacho o tú simplemente ves los contactos digitales y haces tu selección bueno está bueno mira yo iba a empezar por algo que tenía que ver con lo que estaban diciendo antes y que luego viene muy bien con tu pregunta cuando hablaban del famoso tema de que si se toma la fotografía con gente o sin gente me hizo pensar en un gran fotógrafo que además lo conozco Joseph Kudelka que es un checoslovaco de primera línea hoy con 70 y tantos 80 y tantos años y él fotografió a los gitanos en Checoslovaquia y luego ahora hace muchos paisajes paisajes muy alargados casi como ruinas ¿no? y luego me quedé pensando ¿cuáles son los habitantes de la arquitectura? la gente o también el viento el sol la luz y la tectónica los materiales lo digo por lo siguiente el problema y el riesgo que existe en la fotografía como en la propia arquitectura y sobre todo en esta cosa de redes es caer otra vez en lo que la gente quiere ver antes era muy importante en los 90 ver una casa inmaculada perfecta sin gente y bien controlada y hoy últimamente nos toca fotografiar la arquitectura con los dueños que generalmente son pobres y el arquitecto que le ayudó a los pobres a hacer su casa me parece que en los dos casos hay grandes peligros porque al final de cuentas puede caer en una especie de agenda del arquitecto o agenda publicitaria y ahora si soy un arquitecto social o ahora si soy un arquitecto minimalista en ambos casos muere la parte importante creativa profunda de lo que queremos encontrar pasando a eso como hilo conductor Joseph Kudelka Joseph Kudelka vino varias veces a México amigo de mi madre y así como él Sebastián Salgado varios fotógrafos iban a la casa de mi madre y de Pedro Meyer que era su pareja y de repente discutían de cómo armar un libro y entonces traían las fotografías impresas en 8x10 y a ver esta sí esta no tú por qué crees que está así oye pues esta es muy buena pero en el conjunto no funciona mejor sácala y toda esta discusión era apasionante de cómo se construye un libro y cómo al final sacrifica ciertas fotografías que igual son buenas pero que no funcionan en la lectura completa de los puntos y todo esto tiene que ver finalmente con un discurso no la fotografía por más buena que sea si no está dentro del discurso no jala pasa en el cine en el cine la toma que todos le quisieron porque había una grúa y todo el mundo tal oye pues esa quítala de la edición porque esa no por más que te costó mucho esa no cuenta nada a la historia y la tienes que quitar y tienes que ser valiente para quitarla entonces yo pienso que cuando decidimos un libro o cuando decides llevar las fotografías que van a publicar de un edificio en lo particular y les mandas tu edición por supuesto que es muy importante entrar en diálogo con no solamente arquitectos colaboradores sino también con amigos que no son arquitectos para preguntarles qué opinas de esta foto cómo las ves juntas qué te dicen estas fotos juntas qué te dice el edificio qué te falta qué no tienes al grado de a veces decir hay que volver a fotografiar que algo está faltando que no está ahí todavía ¿no? entonces ese trabajo nos lleva a que no nos importe entonces la fotografía inmediata que nos pasa en Instagram ¿no? no nos importa rápido tomar la foto para que nos vean con los campesinos en la casa que les hiciste o rápido en la casa que tú hiciste pero que ya la quieres poner en Instagram para que la vea la gente es otra vez ¿por qué la fotografía más allá de su inmediatez te puede ayudar a entender procesos lógicas y que el discurso final hable de algo mucho más allá de las propias imágenes? y lo dice lo digo uno como arquitecto pero también lo pienso que un fotógrafo de arquitectura debería pensar de la misma manera para crecer en su fuerza personal porque yo no me gusta los fotógrafos de arquitectura que solamente cumplen con los deseos del cliente o del arquitecto no me interesan tanto me gustan los que tienen una mirada y defienden su mirada de acuerdo interesantísimo solo voy a contar una cosa antes de pasar contigo Fernando a ver creo creo que uno de los grandes retos eso es una opinión personal de los fotógrafos de arquitectura es creo que aprender más justamente de fotografía creo que muchos de los fotógrafos de arquitectura vienen más bien de ser arquitectos se interesan con la imagen con el pero creo que esa es una opinión personal creo que los fotógrafos que logran ya tener un lenguaje propio tienen como una comunión más cercana con la fotografía con la narrativa visual con todo esto que estamos hablando y que de lo que tú dices Mauricio buscas en un fotógrafo que tenga que decir algo propio y aquí justamente hay una pregunta en el Instagram que habla de cuál debe ser la formación de un fotógrafo de arquitectura necesariamente tiene que ser un arquitecto o no ¿qué piensas Fernando? No, no necesariamente no tiene que ser un arquitecto lo que sí entiendo que como en todas las cuestiones tiene que ver un nivel de involucramiento en lo disciplinar un entendimiento de para qué y dentro de qué contexto estás trabajando que a nosotros nos pasa en cada una de las disciplinas que es fundamental es decir yo recuerdo un profesor mío que cuando le voy a decir una metáfora que es un poco un chiste pero decía cuando tuvo que contratar a una persona que administrara un poco el taller la cátedra alguien que hiciera una función un poco administrativa y de coordinación se llamó a alguien que no quería alguien que fuera un arquitecto para que no tuviese como la endogamia tal ni los intereses tan sesgados sino que tuviese una visión también un poco administrativa y un poco menos pertenciosa en cuanto al establishment de la cátedra pero lo quería que fuera con conocimientos y dije mira yo quiero alguien que cuando le diga tráeme una planta no me traiga un helecho o sea no me traiga una flor que entienda de lo que estemos hablando y esto es un poco lo mismo o sea el fotógrafo tiene que ser fotógrafo o sea tiene que entender que lo que tiene es una herramienta y un instrumento que se llama fotografía y punto lo que pasa que el fotógrafo se puede ser se puede fotografiar y registrar un montón de situaciones y de contextos puede ser reportero fotográfico de actualidad periodista al uso o puedes dedicarte al arte o puedes querer expresar tu propia sensación o ayudar a otro a expresar lo que tiene entre manos en cualquiera de las circunstancias cuando te acercas a la arquitectura tienes que entender para qué y hacia quién lo estás haciendo y ahí también depende de qué relación tengas con el arquitecto y qué demandemos los arquitectos si nosotros los arquitectos lo que queremos es contar una historia necesitamos a alguien que nos ayude a contar esa historia pero que nos ayude críticamente con su con su con su valor agregado ¿no? otras veces necesitamos alguien necesitamos, no creemos que venga alguien a devolvernos una nueva historia sobre la historia que acabamos de contar entonces necesitamos un nivel de creatividad e independencia mucho mayor si para eso se necesita ser arquitecto o no yo creo que se necesita tener una cierta sensibilidad ante lo que el potencial que tiene lo que te estás enfrentando sea lo personal sea el técnico con el que te enfrentas o sea el edificio con el mismo pero insisto para nada tiene por qué ser arquitecto a ver en este en este sentido Mauricio justo veo una pregunta que dice ¿una buena fotografía puede hacer que una obra gane una bienal? si el jurado es malo sí o sea yo creo que cuando a los que nos ha tocado ser jurados o nos ha tocado estar del otro lado lo que tienes que hacer es una lectura de todo del edificio en su contexto en su lugar obviamente que la fotografía ayuda es un vinculador y si la fotografía la fotografía no una fotografía sino la fotografía del documento el documental sobre el edificio está bien armado entonces sí es decir si la obra es buena y la obra está bien documentada y además en las fotografías seleccionadas se habla de lo importante la relación con el contexto la condición matérica la entrada de luz el cómo funcionan los dispositivos espaciales del lugar etcétera etcétera por lo tanto la casa el edificio se defenderá por sí solo para que esto jale bien es cierto que a veces hay una foto muy llamativa que te llama de impacto y a mí cuando he sido jurado me ha pasado que hay un momento que ves una obra y ves la foto al principio y dices wow este puede ganar y hay veces que también en la medida que lees el proyecto lo piensas lo analizas a fondo pues la obra se diluye y si se diluye pues obviamente la foto no fue suficiente para ganar un premio por arquitectura entonces me parece que la foto sí tiene que ser buena la selección sí tiene que ser buena para que al final de cuentas lo que presentas sea lo más cercano a transmitir tu pensamiento y tu filosofía y por lo tanto la obra lo representa y seguramente por complementar quizás sea al revés quizás sea muy difícil ganarlo si el material con lo que lo representas no realmente no es coherente y no cuenta lo que tiene que contar es decir como dice Mauricio por simplemente la fotografía si somos superficiales y malos quizás quizás no sepamos analizar más allá pero seguramente una propuesta bien presentada tendrá que tener una fotografía y me refiero a una fotografía buena o una buena manera de hacer incluso los dibujos o sea la manera en que uno lo presenta también cuenta de lo que es también transmite qué profundidad tiene esa arquitectura si ha sido realmente un resultado casi automático de una serie de tomas de decisiones o si tiene una profundidad detrás si el discurso completo lo sostiene ¿por qué digo eso? no es porque sea imprescindible para que una obra sea buena sino por el valor que debería tener para una bienal que no es simplemente un hecho divulgativo sino generar un pozo de conocimiento y generar un hito en determinado contexto debe ser mucho más profundo que una valoración superficial por supuesto de la imagen o de un acierto temporal creo que para que adquiera un sentido de trascendencia histórica debe estar respaldado por una serie de reflexiones o de pericias que agreguen conocimiento y no simplemente una información bien metida en un momento que vino oportunamente que puede pasar que se le puede colar a cualquiera digamos los críticos o los jurados muchas veces ponemos en los proyectos cosas que no las tienen y las creemos ver o sea como cuando los alumnos vemos proyectos en los alumnos que nunca estuvieron posiblemente pero le vemos potenciales a nosotros nos ha pasado eso que hay veces que dices no pero esto puede ser si podría llegar a ser en el caso de pero entonces hay que hurgar mucho más entonces en ese caso la imagen la foto el texto todo ayuda e insisto seguramente en el caso de la fotografía una mala elección de una fotografía seguramente no ayude porque no profundiza en el discurso hay una cosa que me quedó sonando que dijiste Mauricio más temprano que al final una obra también es todo el proceso y toda la experiencia que tiene en ese sentido el registro o el tomar las fotografías de una obra es parte de una obra y si una obra no es fotografiada de alguna forma queda inconclusa bueno yo creo que bueno uno siempre le gustaría y siempre intentamos que con quien hacemos la fotografía tenga el tiempo el tiempo para estar en diferentes momentos y si es posible en diferentes temporadas porque no es lo mismo la luz de invierno que la luz de verano por decir algo pero más allá de eso pues obviamente si puedes fotografiar a todas horas la casa y recorrerla y verla y descubrir lo que ha pasado muchas veces es que los propios fotógrafos nos han hecho descubrir momentos increíbles o sea decir quizás yo nunca estuve a las 6 de la mañana en la obra y si estuvo Rubén Gamo y de repente tomó una foto que dije órale y esto pues claro es a las 6 de la mañana entonces él tuvo la disciplina de algo que quizás yo no hice porque yo iba a la obra de 10 de la mañana a no sé y me quedaba hasta el atardecer pero no estaba a las 6 de la mañana entonces de repente el que tuvo si se hizo esa tarea logró hallazgos que son importantes y eso se agradece porque porque al final de cuentas es captar esos momentos que pueden pasar en cualquier instante ¿no? o sea yo en pocas palabras yo creo que sí sí es deseable poder acariciar la obra caminarla y experienciarla todo el día yo tuve hace poco la oportunidad se da una plática allá a la Alhambra se da una plática en Granada y me dijeron pues que tenía una visita para ir a la Alhambra pero que bueno que me podía quedar si quería el tiempo que yo quisiera y me quedé de la entrada de que abrieron hasta que cerraron ¿no? y la verdad que la experiencia de la Alhambra fue mucho más importante que haber ido una más dos horas ¿no? es decir yo creo que las obras hay que tratar de vivirlas en diferentes momentos y con pausas tiempo tiempo mucho tiempo para poder observar hay una cosa que ya se nos pasó y quería preguntarte a ti Fernando ustedes ¿cómo es su proceso de edición? de la fotografía de los reportajes tenemos bueno básicamente hay una hay una previa que es lo comentaba también hay una previa que es como una especie de selección de previa de decir mira nos interesa contar de esta obra entendemos que que los valores están aquí hay una narrativa que es esta incluso hacemos algunos bocetos como si fuera un storyboard ¿no? de que podría llegar a ser esto y luego nos vienen los contactos y lo que hacemos es una especie de selección nosotros y dejamos otras que sean elegidas de alguna manera aportadas por el fotógrafo una que nos interesa estas son las mínimas que queremos y apórtanos X más y en ese proceso realmente no 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 salvo en la elección queremos este contacto con menos más yo que sé menos campo menos más profundo menos techo menos etcétera ese tipo de cosas sí ¿no? un poco más contraste pero queremos qué pasa con la luz aquí 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 había una 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 textura interesante que nos que nos interesa rescatar ese tipo de cosas las advertimos pero no hacemos un trabajo así intenso sí sí de la elección sí de la elección ya te digo de entender porque ahí empieza el entender para qué lo que decía Mauricio recién a nosotros lo que más nos preocupa es de esa cantidad de información que llega decir con qué realmente es suficiente o mínimo para para llegar a transmitir algunas de las cuestiones que sean importantes entonces ahí empieza para qué lo estamos pensando para el premio de la bienal lo estamos pensando para la la divulgación en plataformas o en o en editoriales porque también hay unos existen unos ¿no? una especie de suerte de protocolos o de lo que fuera o o estamos queriendo contar otra cosa hay hay categorías hay columnas están las las de portada la del detalle las que nos interesa para aprender y las que ¿sabes? o sea esa categorización es la que sobre todo solemos hacer y muy poco nos metemos en el a ver tenemos discusiones pero pero en el trabajo profesional técnico casi nada ahí casi nada sobre esa básicamente elección y en cuadrima a ver otra pregunta que me parece interesante que hay por acá es sobre el sobre el retoque digital tú Mauricio a veces pides que se retoquen cosas si hay un cable si hay una basura o no o tiene que ser desde un punto de vista muy muy objetiva esta documentación de la fotografía o habrá casos en los que de pronto visualmente y a nivel compositivo puede puede afectar esto para la para transmitir la sensación de las de las fotos no bueno yo creo que desde la desde mi experiencia con la fotografía no de arquitectura yo veía como muchas veces pues tienes que retocar tienes que remarcar porque es una foto fantástica pero se apareció un personaje que no querías ver y que por lo tanto lo recortas para tener más clara la idea entonces en el sentido estricto me parece que en la foto digital también puedes retocar y puedes remarcar y podrías incluso al remarcar quitar un personaje ya ya dedicarte a desaparecer un personaje del centro y ponerle y ponerle con con un truquito que no esté y desaparecer un cable o sea la pregunta sería qué tanto negar la realidad o sea yo puedo entender que hay distractores que son distractores de la vida que se cruzó este personaje pero ese personaje no sale bien cruzado y es mejor la fotografía sin el personaje entonces pues dices bueno puedes resolver eso pero cuando empiezas a decir no pero no quiero ver los cables no quiero ver esto no quiero ver aquello también es probable que estás empezando a negar la realidad real y la pregunta es por qué una casa con los cables de frente se tiene que ver mal si los cables existen están ¿no? entonces yo creo que hay tomas criterios que tienen que ver con composición pero me preocuparía que tuvieran que ver con contenidos porque si tú quieres negar un contenido de cómo realmente está la casa en un sitio específico o el edificio pues entonces de alguna manera estás negando su condición natural ¿no? al revés me interesa que de repente puedas ver todo lo que sucede alrededor del edificio que alcances a ver el caos el drama de lo que estaba pensando en un mercado que hicimos en Milpalta donde yo le decía al fotógrafo tenemos que subirnos y ver esto con toda la gente todas las casas construidas alrededor es muy importante porque eso habla de la lógica de cómo se hace un mercado en medio de la autoconstrucción y en ese momento el fotógrafo que estaba acostumbrado a una generación diferente más minimalista me decía ¿de veras quieres ver toda la a todo lo que hay alrededor? sí, claro vamos a a por ejemplo todo eso y creo que entonces son posturas y discusiones que son importantes ese tipo de accidentes del azar del destino no creo que haya que en esencia borrarla solo en condición de composición y dependerá si son parte como del paisaje normal del escenario donde se encuentran las cosas yo creo que no tiene sentido otra cosa a nosotros por decirlo a nosotros sí nos ha pasado en obras que están como en fase de acabados y no sé qué no sé cuándo se están terminando y está el cable de obra atravesando por no sé qué cosa y el fotógrafo va ese día y no puede ir el otro quítalo o sea la casa no va con el cable de obra puesto estoy de acuerdo pero si es el tendido del cableado o elegimos mal el punto de vista o el paisaje es ese quiero decir pero estoy de acuerdo pero es cierto que se retocan yo he visto los fotógrafos que trabajamos nosotros por supuesto contrastando cielos y etcétera que hay cielos que son menos azules de lo que realmente salen en alguna foto también que le viene mejor al blanco seguro pero digo esto también todo sucede pero quiero decir ahí ese límite es muy complicado es muy complejo porque qué es lo que estamos queriendo transmitir para qué es esa cosa foto y que simplemente es un documento testimonial de un hecho objetivo periodístico documental o es un trabajo ¿no? empieza un trabajo de una narrativa con una imagen o determinados elementos no hacen en la imagen entonces si lo piensas antes de la imagen estará bien y si lo piensas del vanidoso profesional que quiso quitar aquellos obstáculos que no le dejaban ver la caravana y la bisutería que le había colocado a su traje bueno hay un poco de engaño ¿no? pero esa frontera es un tema complicado e insisto en para qué estamos utilizando esa fotografía si para salir en la portada de las revistas de sociales con mi traje más mono entonces quítame las manchas o si y puede ser si es una composición sobre la vestimenta y la indumentaria del momento entonces habrá que sacarle los contrastes u opacarlos para que para que aquello se lea dentro de un ambiente de una una transmisión o gore o hippie no lo sé habrá que potenciar la intención de esa imagen y si es una cuestión documental habrá que dejarlo tal cual está ¿no? quiero decir ¿cuál es el objetivo? entonces y nosotros insisto así como hemos ido evolucionando desde queremos nuestra pequeña foto fantástica a decir cuéntanos tus películas arrancamos íbamos evitando los cables incluso los que no eran de nuestra obra y agachándonos o por lo menos a decir ahí están está el árbol está el no sé qué y es parte del paisaje pero también hemos aprendido a que las cuestiones contextualizadas adquieren los valores valor únicos ante una cultura global creo que hemos ido evolucionando capaz que inconscientemente a que lo específico adquiere valor y lo específico es no es el material que estamos colocando lo específico es el lugar donde están las cosas no es la singularidad de tu gesto lo específico es lo que tú haces en el contexto donde lo haces y esto lo hace específico entonces yo creo que hacia ahí yo creo que no estamos permitiendo más esto porque porque por suerte nos hemos dado cuenta que el valor está en la unicidad de la arquitectura está en la relación con el lugar donde se coloca en las circunstancias donde se coloca Sí, aquí volvemos al tema que me parece que es importantísimo que es el tema un poco del propósito para el que se hace la fotografía de arquitectura y ese propósito viene seguramente de esta fusión entre arquitecto y fotógrafo y también después qué es lo que quiere el arquitecto con esas fotografías y ahí está un poco el tema el tema de la edición y pero y después viene el tema de los medios de difusión tanto impresos como las plataformas digitales y en ese sentido aquí veo que hay una pregunta que viene del Facebook que dice ¿qué opinan de las reglas que los medios de difusión exigen para que se cumplan de manera que se pueda comunicar un proyecto? ¿serán ellos los que han homogenizado el medio? Entonces quiero preguntarte Mauricio ¿cómo ves este mundo de la difusión arquitectónica? a ratos es muy rígido hay unos cánones establecidos tal vez haya que pensar en buscar nuevos lenguajes y nuevas formas de narrar los proyectos si hay esas posibilidades ¿cómo es la experiencia desde tu despacho? Bueno digo lo lo que pasa es que estaba pensando que desde cómo se concibe la arquitectura cómo se fotografía también cambia a lo largo del tiempo cuando yo me formé como arquitecto estaba la onda del minimalismo y estaba en los noventas ochentas noventas y entonces había que ser muy puristas o nadie te pelaba o sea la arquitectura latinoamericana jamás sería vista lo importante era todo aquello que está bajo control y que tenga la capacidad constructiva de un Tadado Ando o de un Pauson o sea cosas que dijeras tienen que estar muy bien hechas y al tiempo ya no es así al tiempo ya no es así al tiempo lo importante de la arquitectura está en otros lugares está el accidente el músculo de la crisis es importante la propia España ha tenido un recambio con una nueva generación muy diferente a la que vivió la burbuja del neoliberalismo digo está fuerte lo que estoy diciendo pero bueno yo me quedo con lo que está pasando ahora y eso es importante eso es importante y también tiene que ver entonces quién te interesa que te publique o sea a mí lo dijo un día un crítico francés y me dijo oye como arquitecto tienes que saber quién te interesa que sea tu cliente dónde te interesa publicar dónde te interesaría platicar dónde dar una conferencia y también qué tipo de obras la que tú quieres hacer entonces son decisiones que uno toma y dentro de eso la decisión de dónde publicar no tiene que ver otra vez con el tema de la fama sino tiene que ver con revistas serias o con medios o portes serios que hagan una lectura importante de tu trabajo por lo tanto de alguna manera antes que ir a buscar que te lo publiquen yo me he atrevido a pensar que el trabajo llegará el momento en que te busquen para publicarlo y afortunadamente ha sucedido no sé si pudo haber sucedido más si lo hubiéramos buscado pero de alguna manera hemos querido ser muy claros en lo que vamos poniendo donde lo podemos poner y con seriedad tratar de dar un buen mensaje con lo que hacemos entonces en ese sentido estricto las reglas de las de las revistas o de los medios pues no solamente hay cosas muy básicas de por favor si lo vas a hacer conmigo primero no podrás en tres meses publicar en otro lugar porque para nosotros es importante esa primacía yo la respetamos la respetamos porque son cosas que en tres meses no pasa nada y ya luego la publicas en otro lugar y si te piden dos medios pues escoges el que en ese momento te atrae más o que la obra es más importante para ese medio y al final de cuentas tú vas tomando ese tipo de decisiones lo que no hay que tener mucho cuidado es no ser el esclavo de de lo que te piden los otros y empezar a a hacer cualquier cosa para que seas publicado en cualquier lugar para salir muchas veces además hoy está en cuestión porque hoy resulta que uno tiene más a veces tienes más gente que te ve que muchas otras revistas que son importantes y eso tiene algo de ridículo pero bueno si tú tienes una capacidad de enseñar tu trabajo de alguna manera pues que bueno sin sin quitar la importancia de las revistas porque ahí hay el texto de alguien la manera de cómo está compuesta ese número de la revista y al lado de quién estás porque te pusieron y te compararon con con una arquitectura antigua en Grecia junto a tu obra junto a quién sabe qué y eso es lo atractivo y lo seductor de estar con buenos medios que te inviten o sea que haya una edición donde tu trabajo enriquece una lectura completa de un tema ¿no? entonces al final de cuentas sí es importante estar en todo eso y dentro de ello hay códigos de edición donde piden cosas específicas que pues si tienen congruencia pues adelante hay que cubrirlas siempre y cuando sean en favor de un mensaje correcto y una pregunta respecto a esto ¿la difusión la hace ustedes desde el despacho o los fotógrafos les ayudan a ser también parte de la difusión? no sé si digo en nuestro caso hay que digo los fotógrafos a veces tienen que difundir el trabajo porque también es una manera de 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 ganar dinero es decir también tienen una serie de obras y les gustaría conectarlas ponerlas y lo único lo único es que si así sucede lo único que pedimos es un diálogo muy fuerte entre entre ellos y nosotros los fotógrafos y nosotros para que no haya una contradicción porque igual se lo proponen un proyecto a una revista y al mismo tiempo nosotros se lo estamos proponiendo a otra y hay un conflicto de intereses si se lo das a una o a la otra ¿no? entonces mientras eso esté en discusión y si no si no sucede pues qué bueno que el fotógrafo consiguió a una revista y que lo publique y que es un ganar-ganar para el fotógrafo y para nosotros pero sí con el rigor de que sea con una muy buena comunicación hay varios temas ahí o sea es el propósito de la fotografía la difusión y el encargo o sea es también para que uno hace arquitectura si vamos para atrás ¿no? uno hace arquitectura o sea hoy decía voy a arrancar por otra pregunta hoy decía una obra es completa si no está fotografiada una obra no es completa si no se usa eso es para empezar o sea si no es obra ahora en el sentido total de la obra cuando decimos una obra como obra total en el sentido cultural evidentemente es completa cuando se usa se transforma se documenta y se difunde como conocimiento eso es la complejión total llamémosle obra no material no material juntado sino obra completa en ese sentido la tarea de divulgación tiene entonces dos caminos uno la divulgación personal uno es la difusión comercial del estar presente que es un camino y otro es la divulgación del valor que una determinada trabajo de un técnico de un cuerpo de un científico tiene para el resto de la sociedad de los entendidos en algún caso o de la sociedad en general y en la arquitectura evidentemente si las obras que difundimos las hacemos porque agregan o sea ayudan a contar un momento de la historia o una visión sobre un tema o una calidad determinada que va a aportar un valor evidentemente ese es el valor divulgativo científico y después está el valor divulgativo que no es menor y hay que defenderlo también que es el comercial o sea la gente nosotros por ejemplo y no me orgullezco de esto hemos sido muy malos en la difusión del estudio en la comercialización del estar presente o sea hemos hecho nuestros reportajes tenemos nuestros trabajos perfectamente pero que no son funcionales con determinadas cuestiones porque no había quizá también un poco lo que decía recién Mauricio lo voy a decir yo que vengo desde el sur donde las oportunidades no existían también estoy aquí desde el año 2000 creo que yo venía de Uruguay a hacer concursos y ganarlo y no construir nada a de repente hacer concursos aquí construir todos los años entonces había como una facilidad de entre comillas de acceso al trabajo que no necesitaba de una difusión es más te podías para el real decir yo no estoy en donde se supone que hay que estar y igual estoy trabajando o sea no no fidelizo ni siquiera clientes y no hago una lista de followers de que sepan de que nosotros estamos y hacemos determinado tipo de cosas sino porque tenemos la capacidad de proponer historias que estarán más o menos interesantes y habrá una serie de señores que deciden y señoras que deciden con mayor o menor inteligencia y optan en algunos casos por lo nuestro porque había oportunidades una vez que cae eso uno pone un valor el hecho de decir que si no estás presente no cuentas pero no cuentas no cuentas de contarlo pero no cuentas que no existes entonces ahí entra el instrumento y la herramienta y el arma que es la difusión a través de la imagen ¿no? ¿y qué hacemos? nosotros hasta ahora nuestra dinámica ha sido que la gente que fotografiaba nuestras cosas en los medios de alguna manera lo manejaban prácticamente ellos nosotros no teníamos casi ningún contacto con los medios en general teníamos algún conocido pero no hacíamos una labor desde el estudio de divulgación hacia los medios lo hacíamos hacia las instituciones lo hacíamos hacia los niveles más académicos pero no hacia los medios de difusión de las revistas o de los libros si salían las cosas publicadas por monográficos de determinados temas o algunos premios o que eran monográficos de premios pero no hubo una tarea nuestra insistente en eso lo hicieron Fernando Alda el José Jorge incluso Payares lo han hecho ellos por su cuenta y yo le doy mucho valor a eso y se lo doy más ahora que entiendo el valor de la ya me moré de la difusión incluso superficial por el hecho de que en este planeta como se están desarrollando las lógicas de comunicación si no comunicas no existen entonces al final es importante es importante o es necesario tener cosas que decir y saber contarlas bien y buscar los medios y dedicarle un tiempo a eso y digo que nosotros hemos llegado como tarde a darnos cuenta y a interiorizar el valor el valor de esta situación eso quiere decir que produzcamos y ahora vuelvo mismo que produzcamos arquitectura para salir en los medios no que produzcamos arquitectura no pero tampoco no del todo que produzcamos arquitectura para hacer dinero no esencialmente pero lo necesitamos tendrá que haber un dinero detrás de la arquitectura y tendremos que hacer las cosas de forma de que también haya una calicita de producción que hacemos arquitectura que nos interesa que sea reconocida por supuesto tener el reconocimiento de los pares y de los impares es fundamental creo que todos vivimos también del espaldarazo en la espalda que nos permite avanzar y en ese sentido la divulgación es un medio que a veces es engañoso que es una falsa validación en muchos de los casos pues sí si pasa por el aro de que si no haces determinada arquitectura te la fotografía no sé quién no estás en determinados lugares porque nosotros no lo hemos hecho a mí me molesta pero bueno es así ¿qué vas a hacer? la realidad la realidad y te imponen o sea yo para construir tengo que cumplir con unos códigos también para construir para ejercer tengo que pagar un seguro estar colegiado en un sitio me guste o no me guste y tengo que pasar por unos filtros para ejercer mi profesión que una corporación que se dedica a la difusión y que también lucra con eso tenga yo publico tal cosa y si no me lo mandas así no estás conmigo es tu decisión si quieres entrar ahí en ese baile en ese restaurante en ese club yo creo que es una así como como dicen si tienes la capacidad de elegir el cliente elegir el trabajo tendrás que también tener la capacidad de elegir tu compañero de viaje y te subes al camión que quieras me gustaría agregar algo lo que dice Fernando es cierto que yo estoy convencido de que hay un acto político en también presentar tu trabajo es decir siento que que tu trabajo existe también a medida que lo pones en un lugar y en un contexto y eso construye una discusión una polémica una posibilidades de discusión entre las partes por esa razón creo que siempre para nosotros ha sido importante publicar pero también es cierto que no somos tan tan eficientes y no tenemos una buena página web y hay muchos problemas desde el lado comercial ha sucedido más desde el punto de vista de decir bueno si tenemos el rigor de fotografiar todo para que no se pierda ese documento y sobre todo que cuando hacemos mucha obra social que hay en México como en toda América Latina hacer obra social significa que en dos días en dos días no es que la destruyan quienes las habitan es que llega otro administrador y destruye el edificio o sea así como se construyen cosas se destruyen porque así es la complejidad del continente que vivimos con pros y contras pero entonces tienes que estar fotografiando todo y a veces las cosas sobreviven a veces no pero tienes que estarlo haciendo al final eso a mí me lleva a contarles dos cosas una es el clásico que vas teniendo clientes más burgueses y te seguí en Instagram y quiero que me hagas mi casa esa es una esa es una buena de apps qué buena onda a nivel comercial pues tengo más clientes y puedo construir más cosas pues qué bueno pero eso no es tan importante lo que me pasó a mí el año pasado para mí sí es importante o sea cuando con lo del premio de la medalla de oro francesa yo no sabía que ni existía ese premio y es un premio que dijéramos que en el gran slam de tenis pues estaría dentro de los 4 o 5 o en cine sería el canes o sea no es el Oscar pero es canes que al revés tienes esa calidad muy seria de los franceses de escoger productos de autor y no necesariamente pues de juegos artificiales y de repente un día me llaman y me dicen un amigo que vive en Francia oye pues conozco la academia francesa y me dicen que si te conozco que si eres tú realmente el que lo hace y si tal y que y como eres oye y que si si vas y que te dan el premio a ver pues platícame de ese premio y ya me platicó y le dije no pues claro que voy ya fuimos a recibirlo pero entonces platicando con los franceses ¿cómo escogen ese premio? ¿cómo en ese premio que tiene desde el 60 y tantos lo dan solamente han aceptado a 5 latinoamericanos dentro de los tantos de nuestro país estaba Barragán y Ramírez Vázquez pero bueno está este Niemeyer o sea es decir fue como un halago haber recibido este premio pero yo le decía bueno y ¿por qué nosotros? ¿de dónde sacó? ¿por qué tal? y dicen miren nos juntamos de la academia 30 académicos a ver todo el mundo pone en la mesa trabajo de mucha gente y se pasan en 6 meses 8 sesiones viendo el trabajo investigando en la computadora en redes el trabajo de cada uno y obviamente hay unos que se van cayendo y van discutiendo sobre este sobre aquel y todo lo que pueden ellos descifrar en redes es que repito más le doy valor al premio porque tampoco era tan fácil descifrarnos porque no tenemos repito página web ni estamos así tan fácilmente la lectura no es tan fácil y al final de cuentas ataron a los hilos y encontraron que nuestro trabajo les gustaba les parecía importante que tiene que ver con muchos puntos que tienen que ver con la luz la atmósfera lo constructivo el contexto la materia dijeron muchas cosas pero lo que más me llamó la atención es que ellos se dedicaron a construir la información y con mucha seriedad lograron llegar a ciertos finalistas también de muy buen nivel y toman sus decisiones en este caso nos vino a favor de nosotros fue un regalo no lo esperábamos nunca lo buscamos no te inscribes para eso fue una sorpresa pero es un trabajo serio hay los antecedentes de que los han ganado es gente de alguna manera con mucho nombre y con buen trabajo y entonces en ese momento dices bueno este rigor de documentar tu trabajo de publicarlo de una u otra manera de que sea visible de que el conjunto del trabajo tenga un un pensamiento una reflexión para quien lo lea y hace que un grupo de gente de otro país decir ah pues nos interesa significar esto pues es parte de un todo no lo esperabas no lo planeaste sucedió pero digamos que es un karma o sea yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar las cosas estarlas trabajando para hacer con seriedad y tener una postura ética política con nuestro trabajo por lo tanto también no esperar premios de un lugar que no te los van a dar porque tu trabajo no tiene que ver con una arquitectura fashion que vaya y va por otro lado y en el camino de lo que tú haces pues que los críticos o que la gente haga un escrito o opine de ello es importante no solo por uno sino porque entonces quiere decir que lo que tú estás haciendo de alguna manera es entre el originario y en la dirección y aporta de alguna manera la reflexión académica gremial y por qué no interdisciplinaria con la comunidad cultural y política entonces creo que en ese sentido para mí fue una buena experiencia que lo que menos pienso es ah pues que hagan ese premio y ya me siento más no es un compromiso más para seguir trabajando con mucho con mucha energía con mucha fuerza y con mucho rigor para que cada documento que hagamos tenga esa seriedad y esa congruencia con el cómo pensamos ¿Querías comentar algo Fernando? No, no, no me parecía genial lo que estaba diciendo No, es que al final un poco volviendo a la pregunta que hice hace un rato de si la obra de alguna forma existe si está fotografiada o no fotografiada con esto queda bastante claro de que una parte de la obra o esa comunicación con el mundo si es que no está bien documentada y no tiene este rigor de alguna forma se puede quedar simplemente en el lugar donde está la obra y en los planos del despacho y entonces me parece como súper valioso todo lo que nos cuentas Mauricio y a la final de esta necesidad también de documentar que no necesariamente es por el objetivo de ganar el premio pero sí de ser consecuente y coherente con la obra que uno hace y con esa difusión que uno puede hacer y esa transmisión de conocimiento y con la comunidad cultural académica o bueno de los clientes también del público en general creo que una de las bondades que yo siempre he visto un poco en el Instagram así como veo muchas cosas que no me agradan de esta superficialidad pero también ha sido creo que el Instagram la posibilidad de conectarse con nuevos públicos que no solo es la élite de la academia arquitectónica y entonces bueno eso me parece interesante pero nada más algo importante de lo que dices y que había dicho antes Fernando o sea el fin principal de la arquitectura el más importante de todos es la construcción del espacio para habitar con dignidad eso es lo que tenemos que hacer los arquitectos y entonces lo que siento que muchos fotógrafos deberían hacer en su trabajo es poder captar esa gran necesidad que es un espacio que se ve que si es el caso se habita con dignidad ¿no? entonces mientras cuando se da esa doble condición de que si es una buena obra se habita con dignidad y luego se es fotografiada y retrata esa condición pues es una es un hallazgo no pasa mucho tampoco en el mundo de la arquitectura está lleno de Tarkovsky el cineasta decía en el cine que había muchos cineastas que hablaban del mundo exterior pero solo 6 que hablaban del mundo interior y dijo los nombres en la arquitectura es igual la arquitectura comercial es inmensa infinita la arquitectura que habla del interior y que además tiene un compromiso ético y político con el que lo habita son muy pocos entonces lograr transmitir esa información entre lo que se hace y que además haya un buen fotógrafo que lo pueda transmitir es importante porque te habla de algo que no está sucediendo en el mundo no se está viviendo con dignidad hay mucha arquitectura que es completamente miserable con respecto a cómo se habita en ella y entonces hay que difundir lo que sí en teoría es una buena historia Sí, pero eso la clave ahí está lo ha dicho muy bien Mauricio en que no está en la hoja del encargo en los requisitos nunca aparece cumplir con la habitabilidad digna y no sé salvo en un panflecto político de digamos de expresión de intenciones de una ley que va a salir ¿no? el programa tal se hace con los efectos pero luego en la hoja del encargo no está el tema ¿no? en la toma de decisiones como porque ese es ese aspecto intangible difícil de cuantificar y de valorar que es justamente que es justamente donde radica el valor de la arquitectura yo estoy harto de discutir aquí en este entorno que lo más difícil es establecer los códigos de valor de algo que no se puede medir que no se puede medir cuantificablemente o sea las tomas de decisiones de los concursos que se están haciendo ahora en España son básicamente tablas tablas de baremos lo más objetivo posible lo cual es difícil pero si el valor no está ahí o sea que no se caiga que sea barato que no se caiga eso debería ser casi ¿no? cuestión de contexto de que no se va a caer debería estar bien ventilada entonces cumplir con la normativa es como decir eso hasta ahí es la construcción bien hecha pero lo otro lo que importa es que es lo que no se puede medir y es realmente donde radica el valor y ese es el gran problema que tenemos que tiene la arquitectura y dentro de la arquitectura los profesionales que de alguna manera quieren rescatar ese valor de la arquitectura que es cómo se transmite el valor de esta intangibilidad que es justamente donde radica nuestra especificidad si no nos comerán las ingenierías las ingenierías en un mundo donde se nos únicamente se nos pidan los hechos de calidad y cumplir con los protocolos y los estándares y los requisitos de eficiencia habrá que hacerlo pero ahí la arquitectura no radica y la arquitectura radica a partir de ahí hacia otro camino entonces y eso sería lo interesante de ser cómplices en este caso con la fotografía y la difusión ir a ese punto ir a lograr transmitir y a lograr sacar y rescatar el valor no efectista el valor no necesariamente visualmente vacío sino digamos visualmente profundo que a través de la vista en este caso que hará la fotografía contar mucho más cosas que la foto bella de portada ¿no? de acuerdo cumpliendo con que nos encanta ver la foto bella de portada como gente aproxima a la estética y a la cultura visual evidentemente la estética tiene que estar y no vamos a rehuir y a esa responsabilidad tampoco debemos rehuir no por hacer espacios habitables debemos de ser dejar de ser responsables con que somos autores en el buen sentido de la palabra no solamente de punto de vista holístico y artístico de unos de unas infraestructuras físicas espaciales que tienen que ser del carajo hay que decirlo así es nuestra responsabilidad que queden bien construidas pero que a su vez aporten aporten y estimulen poder vivir ahí que estéticamente quieran decir algo porque ese es el valor que tenemos nosotros y luego viene toda la vida que es la que le va a dar sentido pero nosotros no podemos pautar la vida la vida se pauta sola Sí y en esto que justamente comentan hay una cosa que justo hablamos fuera de cámaras que a ratos también se corre el riesgo de que la fotografía ha tenido tanto poder y tanta importancia que incluso la arquitectura en muchos casos se la hace como prioridad para la fotografía antes que este espacio habitado y con todos estos intangibles Lo decíamos al principio que yo lo decía personalmente nos hemos formado en base a la fotografía y posiblemente produzcamos inconscientemente yo no digo que haya una maldad detrás de eso sino que ese medio a través del cual nos hemos acercado a este hecho arquitectónico hemos intentado reproducirlo desde el inconsciente del instrumental que manejamos reproducir esas imágenes que habíamos aprendido o transmitir las ideas de la arquitectura a través de la imagen del resultado de esa imagen final y no entender que la arquitectura tenía sentido mucho más más allá de eso pero creo que siempre los medios condicionan los medios con los que trabajamos y con los que comunicamos nos comunicamos a nosotros mismos nos condicionan a la hora de proyectar o sea el disponer de elementos como pueden ser ahora toda la cuestión de la dimensionalidad la capacidad de emular un montón de situaciones evidentemente te puede derivar en unas locuras absurdas en cuanto a perder tiempo en cosas que no deben ser pero son herramientas que te ayudan y por lo tanto te condicionan yo creo que se puede hacer claramente un estudio de dos cosas qué se pensaba de arquitectura a través de las fotografías que se publicaban en ese momento qué se pensaba cómo se pensaba la arquitectura a través de las fotografías pero incluso así como los músicos te saben decir cuando una canción empieza por la letra o cuando empieza por la música creo que somos capaces y podemos analizar de entender qué un proyecto qué instrumental tiene detrás o sea si es un proyecto que ha empezado a través del ejercicio volumétrico a través del ejercicio diagramático funcional o simplemente a través de un impacto de una imagen incluso si se ha hecho en maqueta si se ha hecho a través del corte o si se ha hecho o si se ha trabajado en planta los proyectos los ves son radiografías cuando tienes experiencia logras analizarlos y eso te lo dan los medios la velocidad que tienes si eres bueno dibujando si eres bueno modelando o si tienes una gran infraestructura técnica para hacerlo los resultados son otros claro también están condicionados evidentemente bueno ya para ir cerrando porque ya poco a poco nos reciclamos a la segunda hora y allá en España ¿qué hora son? creo que es las dos y media de la noche la una menos diez una menos diez sí entonces bueno tampoco me había prometido como arquitecto que algún día iba a empezar a acostarme pronto temprano es imposible está perdida la batalla esa está tremenda bueno entonces vamos con un par de preguntas que nos han hecho en las redes hay una pregunta sobre el fotografiar los espacios privados sobre todo me imagino que se refiere a las viviendas que casi nunca en un reportaje fotográfico de una vivienda no hay la recámara los dormitorios bueno les hago la pregunta ¿valdría la pena también documentar esos espacios? sí claro el tema es un tema de difusión que muchas veces depende en el estado en el que pongas hay veces que haces la foto del dormitorio y está totalmente deshabitado con lo cual es una habitación más que no se sabe si es dormitorio o no luego cuando ya empiezan a tener sus mobiliarios sus fotos de la pareja y de las bodas hay información que cuenta mucho más sobre tu vida entonces ese punto es un tema de cuándo queremos exponernos como personas el usuario le está vendiendo la cara quiero decir si se refiere a eso la pregunta nosotros yo tengo fotos de los armarios de la ropa colgada desordenada incluso en algunas cuestiones porque cuando vendes la idea y dibujas aquel dormitorio inmaculado perfecto nunca te lo imaginas con la cama revuelta y de repente eso puede estar nosotros hemos ido a ver repasos de obra y le digo ¿puedo sacarte la foto así como tenés el dormitorio? sí, bueno vayas a publicar no, no la publico evidentemente pero habla de otra textura la arquitectura adquiere una textura distinta con los zapatos como dijo mi hijo hoy no mamá no los tengo desordenados los tengo como si fueran en la tienda y los tenía cruzados los había tirados y estaba arriba de uno del otro los he puesto como los ponen en la tienda es decir la vida está ahí y nosotros muchas de esas fotos las tenemos otra cosa que las divulguen aquí hay otra pregunta que dice ¿hasta qué punto se debe buscar una foto perfecta para una revista? hoy en día los fotógrafos sobre todo de street photography me parece que se refiere prácticamente basa en su estilo en imágenes de arquitectura pero más con colores con texturas que transmiten totalmente cosas distintas bueno es otro tipo de acercamiento hacia la arquitectura ¿no? de pronto sin el encargo comercial no sé si a ti Mauricio te pasa mucho bueno cuando justo coincidimos en México en Mextrópolis hace un año donde justo hicieron el pabellón ahí en el pabellón de de tequila y y vi que todo el mundo fotografiaba ¿no? y claro a mí lo que me impresionó es que la gente que iba y visitaba de pronto te mostraba 51 mil formas posibles diferentes de ver esa arquitectura de pronto no de la forma rigurosa del fotógrafo de arquitectura ¿cómo ha sido esa experiencia también un poco con este tipo de acercamiento de la fotografía más del usuario por decir no profesional? bueno yo creo que siempre hay que leer los fenómenos y en el Instagram que de repente en tus obras hay lugares especiales donde la gente se fotografía y se y muchas veces y y se quiere fotografiar ahí el retrato el selfie la madre pues digo son fenómenos y ¿por qué por qué les genera ese espacio? ¿por qué les interesa fotografiarse ahí? ¿qué sucede? ¿qué es un emblema? ¿les llama la atención? ¿es algo nuevo? el caso del pabellón con los agaves luego hay pasajes bellísimos en cuatro cuatros en otro lugar y ahí se fotografían o en el pasaje en San Pablo yo creo que tiene que ver con la colectividad tiene que ver con la sorpresa de ellos vivir un espacio público y estar en un lugar diferente que les llama la atención y les mueve algo y solamente hay que leer porque por ahí hay algo interesante de lo que vamos haciendo que si construye algo en la colectividad pues adelante eso es importante como lectura como registro porque también hay un momento que ya no va a ser importante Instagram y ya no se van a estar fotografiando como se fotografiaban y va a ser diferente de otra manera uno tiene las antenas muy sacadas y lees lo que pasa alrededor de lo que haces mientras construya lo social mientras construya lo colectivo adelante mientras no construya lo frívolo mientras no construya lo superficial y lo banal entonces habría que tener cuidado porque dentro de lo colectivo puede pasar lo uno o lo otro y uno siempre busca el camino de hacer un espacio público para que la gente se siente a pensar y a practicar y a reflexionar y por qué no decirlo ahí planear entre todos cambiar las cosas para que sean mejores ¿no? Bueno yo creo que hay que despreocuparse hay que despreocuparse también un poco yo creo que hay que ser riguroso y responsable a la hora de hacer las cosas y de plasmarlas y tienen un objetivo pero tampoco hay que morirse ni rajarse las vestiduras si aquello toma un sentido que no era el que tú tenías planeado tenerse el dueño del destino de nada absolutamente nosotros tenemos una historia que nos interesa mucho de Roman Signer ¿no? básicamente él se define como un hombre faber ¿no? como un provocador de situaciones ¿no? realmente planifica las acciones pero lo importante como nosotros planificamos un proyecto pero lo importante de todo ese proyecto es cuando luego se salta ¿no? tiene una acción nosotros siempre trabajamos que con una serie de explosivos se desmascara o tira siete sillas ¿no? a través de las ventanas de un hospital en una ciudad de Alemania y las fotografías son de las sillas volando ¿no? y anterior y del laboratorio con la cual está tensando el cable con la cual van a salir ¿no? su trabajo es tensar el cable y hacer que vuele la silla pero lo importante es la silla volando es lo que provoca esa silla volando ¿y qué va a suceder? no sabemos ¿y qué nos va a volver? tampoco entonces nuestros trabajos están ahí y una vez supongo nuestros ¿no? supongo los hijos son lo que tengan que ser por un montón de circunstancias y habremos tenido ¿no? podríamos haber tenido un montón de ideas o de intenciones con aquellos edificios pero si encima no tenemos ni siquiera la humildad de seguirlo y no solamente ir a fotografiarlos después que veo que lo hacemos ¿no? sino de saber qué opina la gente de ser incluso de poder llegar a tener a invertir la gráfica y hacer participar a los usuarios antes durante algunas tomas de decisiones del proyecto y nosotros participar de la vida a través de una serie ¿por qué no hacer una serie como hace la gente de los software? ¿no? un seguimiento y un servicio de seguimiento de tus obras para mejoras reformas cambios etcétera estar presente eso nos permitiría tener otra conciencia de eso ni siquiera un control otra conciencia pero yo no me preocuparía que lo repinten que lo fotografíen y que hagan lo que quieran de hecho para eso están completamente de acuerdo la arquitectura es un recipiente y lo importante es que sea un buen recipiente y que luego suceda lo que tenga que suceder es decir la postura está en dejar cosas que son instrumentos herramientas y luego bueno tiene razón no vamos a hacer nosotros que sucedan las cosas estamos simplemente aportando una oportunidad perfecto bueno la verdad es que creo que podríamos seguir otra hora más pero no ya vamos a cerrar creo que dos horas son suficientes Fernando creo que tiene que dormir y la verdad es que ha estado interesantísimo creo que da para largo creo que hay que continuar con estas charlas estas reflexiones estos vínculos entre fotógrafos arquitectos editores y bueno para acabar siempre hacemos un último segmento para haciendo unas preguntas súper breves como para tener para que el público pueda conocer un poquito más de ustedes son preguntas más personales entonces voy a comenzar contigo Fernando la idea es que me respondas con una palabra o brevemente algunas cosas entonces te voy a preguntar a ver ¿qué se te viene a la cabeza cuando te digo un libro? ¿qué se me viene a la cabeza? se me vienen dos autores se me viene por un lado Cortázar e Italo Calvino perfecto una ciudad una ciudad pasa que desde aquí es muy difícil a mí se me viene Montevideo pero eso es un problema de nostalgia a ver veamos si también esto va por la nostalgia una comida una comida bueno también pero no un gazpacho y un pisto son dos comidas de aquí que me gustan muchísimo un pisto manchego y un gazpacho andaluz ¿y cómo es el pisto manchego? el pisto es un berenjena calabacín son como unas verduras con una serie de bases sofrita como un rehogo en aceite muy poco que es como cocerlo en aceite tiene es un sabor una melaza increíble con un huevo frito basiquísimo increíble a ver vamos poniéndole un poco más de complejidad a ver un director de cine un director de cine Berman más difícil un arquitecto esa es la complicada un arquitecto si es muy complicado uno uno me interesa mucho voy a decir dos me interesan no bueno sí Álvaro Alto y por último un fotógrafo un fotógrafo Jorge Scheregui bueno a ver ya Mauricio contigo ya tuviste tiempo de pensar seguramente las respuestas vamos un libro Esculpir el tiempo de Tarkovsky entonces ya me imagino por dónde va una de las últimas preguntas una ciudad una ciudad la ciudad de México para que no haya compromisos no, no es potente es orgánica está cabrona la verdad es que a mí me fascina me encanta una comida el mole el arroz minimalista un director de cine este sí pues de André Tarkovsky aunque también me gusta mucho Berman por cierto un arquitecto y un fotógrafo o una fotógrafa no pues yo sé el Cudelca porque ya dije mi ciudad ya dije el mole voy a decir mi jefa pero bueno perfecto chéverísimo la verdad es que ha sido un verdadero placer y como algún rato hemos hablado en otros programas la idea también es que esto nos ayude a estar más conectados entre los fotógrafos de arquitectura los arquitectos esta conexión un poco también entre Europa y Latinoamérica y sobre todo que sean espacios de reflexión que pensemos sobre nuestro quehacer desde nuestras diferentes trincheras desde la fotografía desde los arquitectos desde los editores así que nada pues muchísimas gracias por haber estado en este programa muchas felicidades y otra vez regresamos al tema de la difusión si la difusión es reflexionar pensar en conjunto hay que hacerlo porque son la manera de que las redes que también están llenas de mucha tontería tengan contenidos y si podemos ayudar a esos contenidos ustedes están haciendo un buen trabajo al respecto felicidades bueno muchísimas gracias a todos los que nos escucharon recuerden que también vamos a ir subiendo en estos días esta charla en el YouTube de Vicubic y el próximo jueves tenemos otra charla que en este caso es justamente con Sandra Pérez Nieto que mexicana que vive en Barcelona y que ha hecho algunas de tus obras Mauricio y con un fotógrafo que en realidad es más un artista plástico español Nicolás Conbarro y el tema va a ser más de hablar sobre la fotografía como una forma de expresión entonces están invitados igual es este jueves a las 4 horas Ecuador 23 horas España 4 México 18 horas Buenos Aires San Pablo así que les esperamos muchísimas gracias chao adiós un gusto igualmente mucho gusto gracias 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 por ver el video